Amores, les cuento que estamos aquí en Sephora y les voy a mostrar el nuevo perfume, este Gucci Blooming Tense. Miren qué hermosa la botella. Esto huele riquísimo, floral, intenso, elegante, nocturno. Huele maravilloso, chicas. Esto está wow, delicioso. Me ha encantado. Este definitivamente es más intenso que aquellos, es más elegante, mil veces mejor. Les cuento que aquí te dice que es un floral clásico, tiene esa vibra. Y el precio, el de una onza está en 99, el de 1.6, 129 y el más grande está en 165. Les cuento que yo acabo de ordenar estos dos. Yo los tenía en tamaño de una onza, pero compré estos dos grandes en Max Aroma. Que los compré a un buen precio allí. Estoy esperando que me lleguen esta semana. Este saben que me encanta. Este también huele rico, pero bueno, ya los ordené esos dos. Y definitivamente quiero este. Otro que yo tengo de Gucci que me encanta es este. El agua de tocador, que de hecho lo llevo también así como está este a mitad. Este lo amo. Este también huele muy rico, pero no lo he comprado porque tengo el agua de tocador y tiene buen desempeño en mí. Pero en serio que me dan ganas de llevarme este. Si lo han probado, déjenme saber ustedes qué opinan de este perfume. Les cuento que me sorprendió muchísimo este perfume de Versace. Miren, es el nuevo. Se llama Dylant Purple y huele frutal, huele floral, dulcecito, alegre. De hecho, le mandé una foto a una de mis amigas y ella me dice, ese perfume huele a felicidad. Me dice, yo ya lo probé. Y me dijo que a ella le encantó. Y es eso, chicas. Es cierto. Es por lo que es floral, frutal. Está muy, muy rico. Este sí parece Flanker de Dylant. Este estaba como que muy lejos de Dylant y no como que no me encantó mucho este. Pero este sí huele muy, muy rico. Definitivamente este es otro que quiero comprar. Tal vez no ahorita. Hoy no me lo voy a llevar porque lo veo más para verano. Así que más adelante lo estaré comprando. Estoy tratando de llevarme esto de las compras con calma. Ya no alocarme, ser un poquito más inteligente con el dinero. Pero sí, este es un perfume que definitivamente lo quiero para verano frutal, delicioso, rico, es alegre. No es nada del otro mundo. Nuevamente por lo que es floral, frutal. Pero está rico. A ver, vamos a seguir probando que hay más de nuevo aquí. ¿Tienen el Le Parfum? Ah, yo creo que este es el Le Parfum. Déjenme buscar el Le Parfum y les digo. Pues probé este, chicas. Y les cuento que me gustó, pero no fue. O sea, Parfum, huele bien. Huele muy, muy rico. Pero como yo ya tengo el otro. A ver, ¿cuál es el Extreme? Aquí está. Como yo ya tengo este, yo creo que yo no necesito este. El Parfum. Huele rico, pero honestamente creo que teniendo este no se necesita este. Si te gusta el Black Opium, quieres algo más intenso, con más carácter. Entonces sí, yo entendería. Saben, el que te compres este. Pero en mi caso yo creo, creo que este por el momento no lo pienso comprar. Tal vez si más adelante lo encuentro a un precio regular, tal vez lo compraría. Pero por el momento creo que estoy feliz con el Extreme. Déjenme saber si ustedes ya lo probaron, qué opinan. Por lo que probé en el papel, se siente intenso. Parece que perfume de buen desempeño. A diferencia de ese Dylan, pues ese Dylan se siente más suavecito, más como para, como les digo, verano. A ver, aquí tienen los Good Girl. Ay, miren qué bonita que se ve esta pared así llena de puros perfumes. Ya tengo yo esta belleza que pronto les comparto la reseña. Eso huele muy rico. Ay, miren qué bello los tres. Aquí tenemos los Good Girl. Les cuento que este Good Girl Blush huele muy, muy rico. Yo ya lo había probado. Creo que de todos estos también, este es el que más me gusta de los flankers que han sacado. Lo siento dulcecito, con esos toquecitos florales, incluso estableciendo un toque frutal. Muy bonito, muy de niña linda, de primavera, verano. Este es otro que quiero comprar, pero quiero comprarlo en tamaño de una onza. Y veo que aquí no lo tienen. Así que bueno, más adelante estaremos honestamente. Estoy que quiero aquel de Gucci. A ver este, miren qué hermosa esta miniatura. Bueno, vamos a ver cuál me llevo. A ver cuál me llevo, el día de hoy. Oh, miren este. Este es el nuevo Dolce Violet. A ver cuándo. Está en 93 dólares, el de 50 mililitros. Vean qué bonito. Voy a probar ese y les dejo saber qué tal. Oigan, esto huele precioso. Esto huele maravilloso. Este y el de Gucci. Sí, ay, 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 qué rico. Es un ramo floral. No exactamente a violetas. Te hace pensar como en simplemente flores azules. No específicamente ni moradas. Simplemente como flores azules. Y como que tiene un ligero toque de frutas. Huele delicioso. Huele precioso. Honestamente, este es otro que no esperaba que me gustara tanto. Miren, a mí me gusta el Garden. También tengo este Rose. El Lily me gustó. Estaba ok. No fue uno que me encantara. Me gusta. Mi favorito sigue siendo el Garden. Después el Rose. Pero este violeta. Así huele bonito. Miren, aquí dice que es frutal floral. Ah, pues sí. Sí, tiene con razón. Porque yo les sentí ese toquecito de frutas. Pero les digo, me hace pensar en un ramo de flores azules. Bien de primavera. Bien verano. Diferente. Diferente. Este me encantó. Este sí que huele guau. Ese con el de Gucci. Y aquí tenemos a todos los Valentino. De este venía yo a probar el Born in Roma Intense. Que creo que es este. Así que un papelito para probarlo. También este huele precioso. Definitivamente es una versión más intensa al Born in Roma. Este lo veo más nocturno. Miren, el Born in Roma regular yo incluso lo veo perfecto hasta para adolescentes. Pero este ya no lo veo tanto para las adolescentes. Entonces lo veo más nocturno, cálido, flores. Le percibo este toque dulzón. Así como un pedacito también. Un toquecito como de madera. Es más intenso definitivamente. Es más sexy. Les digo que yo el Born in Roma me gusta. Pero yo lo miraba hasta cierto punto algo juvenil. Este no. Este sí ya. Esto es de mujer. Esto es más sexy. A mí en lo personal creo que me gusta más este Born in Roma. Este es otro que estoy que me lo llevaría. Tal vez, tal vez. Ando buscando el My Way. Si no tienen vamos a ver cuál otro me llevo. Pero miren eso. Huele rico. El Born in Roma. El de 1 a 11 está en 85. Este está en 130. Y es en 156 el grande. Acabo de probar el Can't Stop Loving You de Killian. Oigan, qué rico. Esto también huele a flores. A flor de naranjo. Dulcecito. Más sensual. Lo encuentro hasta con un poquito más de carácter que el regular Lofton Bishai. Que igual el Lofton Bishai tiene flor de azar. Pero este es más dulzón. Como que más juguetón. Este lo encuentro un poquito más elegante. Ambos huelen muy, muy ricos. Pero de esta marca. Estos dos a mí son de mis favoritos. Ah, yo tengo este Princess. Si te gustan los perfumes con malvavisco. Te recomiendo este Princess. Yo lo tengo en la versión antigua de bolita. Pero miren, este huele a floral a malvaviscos. Malvaviscos a vainillado. Dulcecito. Por lo menos así es el que yo tengo. Y, oh miren, aquí tienen este. Quería probar este. El Jum Gelato. Esto dice que tiene ron con candy. Vamos a probar este. 100 mililitros. El de 50. Tengo 100 mililitros. 100 dólares. El de 50 mililitros. Oigan, mía mía. Bueno, lo pruebo y les digo. Saben que esto huele muy, muy rico, chicas. Pero las que lo han probado. Déjenme saber. ¿No les recordó un poquito como a Pink Sugar? Será por lo que tiene el algodón de azúcar. No huele igual a Pink Sugar. Para nada. No estoy diciendo eso. Huele rico. Se le siente ese toque de pistacho. Este. Lo siento dulce rico. Pero a la vez como que me hizo recordar ligeramente a este. ¿Cómo se llama? A Pink Sugar. Este me gusta. Pero voy a pensar. A ver si me lo llevo o no. Todavía no decido. El de Gucci. Está duro ese de Gucci. Oigan. Ese de Gucci. Y el de Dolce en Gabbana. Por fin se me da a probar este perfume. El Ju. Les cuento que este perfume, chicas. Me ha gustado muchísimo. Huele bastante al miscle en mi piel. Y me recuerda a un perfume nicho que yo tengo. Que es el Punto G de Verónica Gabay. Yo les he dicho que amo ese perfume. He hablado en varios tops míos. Y ese de Verónica Gabay. Si lo encuentran en Maxarom. Maxaroma de repente pone descuentos en esa marca. Y con los descuentos vale la pena comprarlo. Y lo siento que es más potente el de Verónica Gabay en mi. El Punto G. Así que este. Pues fíjense. Me encanta. Pero como yo ya tengo el de Verónica Gabay. No lo necesito este. Pero ya sé que cuando hable de aquel. Ya sé que este puede ser un buen dupe de ese. Y bueno. Me despido mis amores. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga. Dios les bendiga.